Bien amigos de Todo Internacional, en esta ocasión nos encontramos en la coronación oficial de la nueva señorita Panamá para Miss Universo 2016. Tú podrás conocer quién es, chicas. Hoy vamos a tener un programazo, un súper especial aquí en la coronación oficial. Chicas, ¿qué vamos a tener? Bueno, tenemos unas entrevistas espectaculares que no te puedes perder, que nosotras mismas buscamos. Y por acá, cuéntame, ¿qué vamos a tener esta gran noche? Además de la información completa de lo que ocurrió en la rueda de prensa, vamos a tener entrevistas solo con Gladys Brandao, con la Miss Universo y por supuesto con Justine Pasek. ¿Y qué más vamos a tener en esta gala tan espectacular? Hoy, coronación de la nueva señorita Panamá. Así es, Josh. Será una gala llena de lujo y esplendor en la coronación de señorita Panamá 2016. Así que aquí está todo el material que ustedes necesitan, la información que solamente les da de Todo Internacional. Esto y mucho más tú podrás ver a través de la pantalla número uno en moda, número uno en entretenimiento. Somos de Todo Internacional, somos tu mundo. Muchachos luchadoras, trabajadoras, representantes. Representar a nuestro país con orgullo y bueno, más que nada, dejar todos, siempre tener mucha fe en Dios y que Él siempre nos ayude a que toda la esencia que tenemos como mujer salga y que podamos representar a nuestros países siendo siempre humilde, más que nada en la parada. ¡Humilde! ¡Uh! ¡Humilde! 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 así oficialmente con Katie Drenan? Bueno, mucho trabajo, te lo aseguro. Ella ya está cambiando todo su vida ahorita, que está en Miami, para mudarse formalmente a Panamá. Creo que como en dos semanas ya está con nosotros aquí, son seis meses de preparación intensos, muchas cosas. Ya identificamos algunas cosas que podemos mejorar. Ella está dispuesta a soñar con nosotros. Aquí nada se ha construido si no había un sueño antes. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por seguir este inicio de esta nueva era y esperemos que nos sigan acompañando siempre. Un abrazo grande y ahora a disfrutar que tenemos una reina que nos va a representar también con mucho cariño y con mucha destreza a nivel internacional. Bien amigos de Todo Internacional, continuamos con mucho más de lo que se ve aquí en la coronación oficial, ahora sí con Katie Drenan. Cuéntanos Katie, ¿qué vamos a esperar de ti en este nuevo reto que emprendes aquí en Panamá? Bueno, primero que nada, hola a todos mis amigos de Todo. Bueno, van a ver a una chica trabajadora, determinada, carismática, que va a dar lo mejor para dejar a su país muy en alto en el mismo universo. Oye, mandales un saludo a todas las chicas que de repente quieren venir al Señorita Panamá ahora con un nuevo formato. Claro que sí, todas las chicas que quieran participar están más que bienvenidas, es una nueva era y de verdad que no se van a arrepentir, tienen que venir a hacer el casting. Venga. Bueno, ya sabes, continuamos con mucho más de De Todo Internacional. Estamos en lo que fue la coronación de la nueva Señorita Panamá para el 2016 y nos encontramos con una de las nuevas organizadoras del certamen, la ex Miss Universo, Justine Pazet. Justine, ya tuvimos la rueda de prensa con nuestra nueva Miss Universo, pero queremos saber un poco sobre la organización. ¿Qué espera el público sobre esta nueva era, como ustedes la llaman, este nuevo comienzo? Bueno, estamos claros que hay muchas expectativas en el trabajo que estamos haciendo. Queremos pedirles un poquito de paciencia. Son tres semanas y un poquito más de gestión y bueno, yo creo que lo que hemos entregado en este corto tiempo demuestra el arduo trabajo que estamos realizando. Como comentaban en la rueda de prensa, ahora son organizadores de muchos otros concursos. ¿Ustedes consideran que están preparados para este reto de tener tantas reinas bajo una sola organización? Mira, el reto que hemos asumido lo llevamos día a día. Creo que, y obviamente también tenemos visión a futuro, corto plazo, mediano plazo, amigos de todo internacional. Les mando un beso. Desde esta, la coronación de la nueva señorita de Panamá, 2016, Katie Drennan. Con mucho cariño, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las expectativas para la próxima reina que tú coronarás del Miss Earth? Bueno, sobre todo compromiso. Creo que es un tema relacionado al medio ambiente y que es un problema que estamos viviendo, no solamente aquí en Panamá, sino en el mundo entero. Y creo que debe tener ese compromiso en pro de la conservación del medio ambiente, ¿no? Como lo estuvimos viendo en mi reinado y esperemos en el próximo también. Claro que sí. Y con tu relación acerca de la nueva señorita Panamá, ¿cómo ha sido tu relación con Katie Drennan? Bueno, la conozco, obviamente todos la conocemos. Yo la conozco desde que estaba pequeña. Creo que es un ejemplo a seguir. El tiempo de Dios es perfecto y que creo que tiene su corona bien merecida. Un saludo enorme a todos ustedes. Les mando un beso. ¡Chao! Bueno, sí. La experiencia definitivamente que fue espectacular. Es algo inolvidable. Es algo que ahora Katie va a poder vivir y estoy segura que va a contar con todo el apoyo de Panamá, así como yo conté con Panamá y con todos ustedes que nos están viendo. Te puedo contar que cuando vi el video hoy, en el momento de la despedida, en donde mis compañeras me mandaron mensajes de sigue adelante, de que aquí es donde todo comienza, no te estás despidiendo, serás una reina por siempre. Y todas esas cosas que de verdad te llenan y te complementan, te das cuenta de que más que una corona en mis universos, tu reinado lo hace tu historia y las amistades que tú consigas ahí. Realmente tengo hermanas alrededor del mundo y me siento muy complacida por eso. Me siento agradecida con Dios, porque a pesar de que al principio fue algo casi inalcanzable para mí, se dio y aquí estoy hoy coronando a la nueva señorita Panamá. Me siento muy agradecida y solamente le puedo decir a todas las personas que en algún momento tienen algún sueño, que tienen alguna aspiración y si no se atreven, atrévanse, háganlo y van a ver que cuando uno se esfuerza con dedicación y con fe, todo es posible. Hablando de emociones Gladys, cuéntame cómo fue ese momento del error en el mis universo, porque lo viviste, viste todo lo que pasó, cuéntanos. Bueno, mira, yo estaba ubicada en el centro, en la primera fila. Realmente yo tenía una posición en donde la persona que se paraba justo delante de nosotras y nos daba las señales de que podíamos caminar o parar, era la persona que estaba justo enfrente mía. Y cuando yo vi que sucedió todo esto, yo solamente lo miré como que esperando el momento en donde nos dieran ¡Es una broma! ¡Sonrían! Estas son las nuevas técnicas en mi universo y la verdad es que eso no ocurrió. Yo rompí en llanto, pero ya, como lo dije antes de mi despedida, este ha sido uno de los... el universo más controversial que ha habido y yo estuve en él, seré recordada por siempre como la panameña que estuvo en ese concurso, al igual que todas mis compañeras, de verdad que me siento especial. Sí, nosotros estuvimos siguiendo paso a paso lo que estabas diciendo en pantalla nacional, todo lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Qué vamos a esperar de tu persona en cuanto al aporte ya a una profesional? ¿Has vivido todo esto del universo? Cuéntanos. Bueno, sí. Continuamos preparándonos muchísimo en teatro, en actuación. Me gustaría seguir en actuación para televisión. Yo soy estudiante de tercer año de actuación, básicamente en teatro, pero ahora sí me gustaría coger ese énfasis como en la televisión. También sigo con mi grupo de asesoramiento de imagen. También quiero trabajar en una escuela sin fines de lucro como parte de mi labor social como reina para ayudar y tener un centro de formación de señoritas en donde de manera gratuita se le pueda dar a esas chicas que no tienen los recursos charlas motivacionales, clases de caminar y diferentes tipos de actividades. Así que bueno, todo eso esperemos que Dios quiera y pueda lograrlo. Y por ahí voy a estar también dándoles una sorpresita muy pronto de algo que estoy escribiendo que quiero que todos ustedes conozcan. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias por todo el apoyo. Soy su reino por siempre, Miss Panamá 2015 y Gladys Brandao. ¿Qué tal amigos? Somos de Todo Internacional. Lo que vimos hoy fue increíble. Estamos hoy en la final de Señorita Panamá 2016. Cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia que vimos todos? Bien amigos de Todo Internacional, esto fue solamente el comienzo. Ya llevamos dos, pero dos especiales, especialmente para ustedes de lo que ha sido Señorita Panamá. En todos los eventos que haga vamos a estar y por supuesto de Todo Internacional te va a llevar las mejores imágenes, así que pendiente chicos, que traemos muchas más sorpresas. Y Nicole, cuéntanos, ¿qué trae esta cobertura para todos los que ven de Todo Internacional? Bueno, como comentó Vicky, no te puedes perder esta cobertura que tuvimos el día de hoy a través de las entrevistas, a través de las palabras de nuestra nueva Señorita Panamá y por supuesto toda la información completa de lo que vivimos a través de nuestras mises y todos los invitados especiales. Además, recuerden seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y la página web que les brinda toda la información que ustedes quieren saber acerca del Señorita Panamá 2016 y todo lo que ustedes desean saber por las redes sociales, porque esto es De Todo Internacional. Claro que sí, no te puedes perder la cobertura de todo lo que nosotros te traemos. Somos De Todo Internacional, somos tu mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!